Quinta entrega del cartero siempre llama dos veces, del periodista y escritor norteamericano James Malajan Kane. Hoy es viernes 21 de febrero del 2020, último capítulo de la semana. Llegamos a la mitad del libro. Como pueden ver es una novela bastante corta, posiblemente, yo creo, calculo aquí unas ocho entregas en total. Sí, ocho, quizás nueve si les tiro. Ocho entregas por ahí más o menos. Cobra y Frank se encuentran detenidos en estos momentos. Están acusados creo que de homicidio involuntario o mejor dicho, negligencia criminal. Supongo que sea lo mismo. Bueno, Frank está charlando con un fiscal que no tiene un pelo de bobo, porque para eso es fiscal. Perdón. Estos son los números estos, spam, que se cuelan en todos los teléfonos de fraude y llaman cinco, diez, mil veces. Y todos son fraudes, todos son unos robots. A ver, ¿en qué estaba yo aquí? Perdón. Bueno, 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 que Frank está sentado con este fiscal que me parece que lo tiene ya atrapadito o lo tiene claro lo que sucedió. Pero las cosas están por dar un giro inesperado. Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos. Vamos, Chambers. Confíese. ¿Por qué se quedó trabajando seis meses con papadaquis? No lo comprendo, señor fiscal. Me comprende perfectamente. He visto a esa mujer, Chambers. Y creo adivinar por qué se quedó. Ayer vino mi despacho. Tenía un ojo amoratado y no estaba muy favorecida, pero a pesar de todo estaba bastante bien. Por una mujer como ella, nadie un hombre habría dicho adiós a la carretera, por muy ligeros que tuviese los pies. Pues los míos siguieron siendo ligeros. No, no, no. No, señor fiscal. Me aseguro que está usted equivocado. No anduvo mucho tiempo, Chambers. No, no, no. No, no, no. Todo encaja demasiado bien. Tenemos un accidente de coche que ayer era un caso evidente de homicidio por imprudencia y que hoy se nos ha... Evaporado hasta quedar en nada. Mire donde mire, aparece un testigo que me cuenta algo y cuando trato de unir todas las declaraciones, resulta... Resulta... Que no tengo nada. Vamos, Chambers. Usted y esa mujer... Asesinaron al griego y cuanto antes lo confiese, mejor para usted. Reconozco que en aquel instante no tenía ningunas ganas de sonreír. Sentía que se me paralizaba la cara. Intenté decir algo, pero no pude articular una sola palabra. Vamos, vamos. ¿Por qué no me contesta? Usted me está tendiendo una trampa, señor fiscal. Me está tendiendo una trampa para hacerme caer en algo muy grave. No tengo nada que decirle. Hace un momento estaba bastante locuaz, Chambers. Cuando me decía que solo la verdad podía sacarle con bien de este apuro. ¿A qué obedece este motismo de ahora? Es que usted me confunde. Bueno, vamos a considerar el asunto por partes para que no se confunda. En primer lugar, usted ha tenido algo que ver con esa mujer, ¿verdad? Nada de eso. Durante la semana que Papadakis estuvo en el hospital, ¿dónde durmió todos esos días? En mi habitación. Y ella durmió en la suya. Vamos, Chambers. Le digo que he visto a esa mujer. Yo, en su caso, habría dormido con ella. Aunque tuviese que echar la puerta abajo y me colgaran por violación. ¿Y usted lo hubiese hecho también? ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted lo hizo? Ni siquiera se me ocurrió. ¿Y todos esos viajes que hizo con ella al mercado de Hasselman en Glendale? ¿Qué hacía con ella en el viaje de regreso? Fue el mismo Nick quien me dijo que la acompañase. No le pregunto quién le dijo que fuese. Le pregunto qué hizo. Estaba tan nervioso que tenía que hacer algo enseguida para disimular. Lo único que se me ocurrió fue fingirme enojado. Bueno, bueno. Supongamos que fue como usted dice. No es cierto. Pero usted dice que sí y no voy a contradecirle. Dígame. Si la conquista de la mujer era tan fácil, ¿para qué eliminar al marido? Señor fiscal, he oído hablar de individuos que han cometido un crimen para obtener lo que usted dice que yo conseguía, pero jamás he oído a nadie que asesine a un hombre para lograr algo que ya tenía. Ah, ¿no? Pues voy a decirle por qué planeó usted el asesinato. En primer lugar, por la propiedad por la que Papadakis pagó 14.000 dólares al contado. Y además, por ese pequeño regalo de reyes que usted y ella creyeron que iban a recibir y con el cual iban seguramente a recorrer el mundo. Esa pequeña póliza de seguro contra accidentes, por valor de 10.000 dólares que había sacado Papadakis. Yo seguía viéndole la cara, pero todo se estaba volviendo oscuro. Tenía que hacer desesperados esfuerzos para mantenerme sentado en el lecho. Un segundo después, el fiscal me acercaba un vaso de agua a la boca. Beba. Beba un poco. Le sentará bien. Bebí. 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 Tenía que hacerlo. Chambers. Creo que este será el último asesinato en el que usted tomará parte en mucho tiempo. Pero si algún día intenta otro, cuídese mucho de meterse con las compañías de seguros. Siempre están dispuestas a gastar cinco veces más que la justicia de Los Ángeles para ventilar un proceso. Tienen detectives cinco veces mejores que cualquiera de los que me es posible conseguir. Además, esa gente... Esa gente sabe lo que hace. Y ahora, andan ya siguiéndole el rastro. Para ellas, este asunto significa dinero. Ahí es donde usted y ella cometieron el error. Señor fiscal, que me muera si miento. Hasta este momento ni siquiera había oído hablar de esa póliza de seguros. Sin embargo, se ha puesto pálido como un muerto. ¿No le habría pasado a usted lo mismo? Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué no se pone de mi lado? ¿Qué le parece si me lo confiesa todo? Se declara culpable. Y yo, yo trato de rebajarle la pena a todo lo posible. Le prometo pedir clemencia para usted y para ella. ¿En qué ha quedado eso de que me decía hace un rato sobre la verdad y que únicamente por medio de ella podría salvarse? ¿Cree que podrá zafarse con mentiras? ¿Cree que lo permitiré? No sé. No sé lo que usted está dispuesto a permitir. No me importa absolutamente nada. Usted defiende su causa y yo la mía. Pero yo soy inocente de asesinato y a eso me aferro. ¿Me ha comprendido? Así que ahora se hace el malo, ¿eh? Muy bien. Aténgase a las consecuencias y escuche lo que más adelante va a oír el jurado. En primer lugar, usted se acostaba con esa mujer, ¿no es así? Después, papá Daki sufrió un pequeño accidente y usted y ella lo pasaron en grande durante su ausencia. De noche, juntos en la cama. De día, en la playa. Y entre una cosa y otra, agarraditos de la mano y mirándose a los ojos. Pero un día, un día se les ocurrió a los dos una excelente idea. Ahora que el griego había sufrido un accidente, convendría convencerle de que sacase una póliza de seguro y después quitarle de en medio. Usted se fue para que ella tuviese la oportunidad de convencerlo. Ella se esforzó y, por fin, consiguió lo que quería. El griego se hizo el seguro, una buena y suculenta póliza, que lo protegía de posibles accidentes, enfermedades y todo lo demás. La primera cuota le costó cuarenta y seis dólares, con setenta y dos centavos. Ya estaba todo listo. Dos días después, Frank Chambers se encontró en la calle con Nick Papadakis, de la forma más casual del mundo. Y Nick hizo lo posible para que volviese a trabajar con él. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que son las cosas. Nick y su mujer habían decidido ir a Santa Bárbara y ya tenían reservada habitación en el hotel y todo. Por supuesto, Nick invitaría a Chambers a que fuese con ellos a recordar los viejos tiempos. Usted se fue con ellos, Chambers. Emborrachó al griego y se emborrachó usted, pero no tanto. Metió un par de botellas de vino en el coche para despistar a la policía. Después, siguieron la carretera de la playa de Malibú para que ella la conociese. ¿No le parece que fue una gran idea? Eran las once de la noche y ella iba a conducir hasta la playa para mirar unas casas y unas cuantas solas a unos metros de distancia, pero no consiguieron llegar allí. Se detuvieron y mientras estaban detenidos, coronó al griego con una de las botellas de vino. Un excelente objeto para golpear a un hombre, Chambers. Y nadie mejor que usted para saberlo. Porque fue también con una botella de vino con lo que se deshizo de ese revisor del ferrocarril de Oakland, ¿recuerda? Lo liquidó y ella puso en marcha el coche. Con un pie fuera. Usted, desde el asiento de atrás, se inclinó para tomar el volante y alimentar el motor con el acelerador de mano. No necesitaba mucho combustible porque estaba en segunda. Cuando ella salió, usted tomó el volante y seguía haciendo funcionar el acelerador de mano. Le tocaba a usted salir, pero estaba un poco borracho, ¿verdad? Estaba demasiado torpe. Y ella empujó el coche al abismo demasiado pronto. Ella saltó y usted se quedó atrapado. ¿No fue así? Usted seguramente piensa que un jurado no creerá eso. Pues lo creerá, amiguito. Lo creerá. Porque le voy a demostrar todo lo que digo desde el principio al final del viaje. Y cuando lo haga. Cuando lo haga, Chambers. No habrá clemencia para usted. Irá derechito a la horca. Cuando lo descuelguen, lo enterrarán junto a los otros que fueron demasiado idiotas para llegar a un acuerdo conmigo cuando tuvieron la oportunidad de salvar el pellejo. Nada de lo que usted acaba de decir ocurrió, por lo menos que yo sepa. ¿Qué intenta decirme ahora? ¿Qué fue ella quien lo asesinó? No trato de decirle que lo asesinó nadie. Déjeme en paz. No ocurrió nada de lo que acaba de decir. ¿Usted cómo lo sabe? Creí que me había dicho hace un rato que estaba completamente borracho. No ocurrió nada de eso, que yo sepa. Ah, entonces quiere decir que fue ella. No quiero decir nada de eso. Quiero decir lo que digo y nada más que lo que digo. Escúcheme, Chambers. En el coche iban tres personas. Usted, ella y el griego. No hay duda de que el griego no fue quien lo hizo. Si no fue usted, entonces no queda más que otra persona. Ella. ¿No le parece? ¿Y quién diablos dice que lo haya hecho alguien? ¿Y yo? Creo que vamos progresando, Chambers. Porque puede ser que no haya sido usted el culpable. Usted asegura que dice la verdad y es muy posible que así sea. Pero si dice la verdad... No, no tiene interés alguno en esa mujer más que como esposa de un amigo. Tiene que hacer algo, ¿no le parece? Ese algo es firmar una demanda contra ella. Pero si dice la verdad y no tiene interés alguno en esa mujer más que como esposa de un amigo. Usted tiene que hacer algo, ¿no le parece? Ese algo es firmar una demanda contra ella. ¿Qué quiere decir con una demanda? Si mató al griego. Se deduce que también intentó matarle a usted. Y usted no puede permitir que no reciba el castigo que se merece. Si no, cualquiera podría sospechar que en todo esto hay algo bastante raro. Pasaría usted por idiota si dejara que todo quedase así. Ella asesina al marido para cobrar la póliza de seguro y trata de matarle a usted también. Tiene que hacer algo, ¿no le parece? Si supiese que es cierto, tal vez, pero no me consta. Pero si yo se lo probase, firmaría, ¿no? Claro, claro. Siempre, siempre que me lo demostrara. Muy bien, muy bien. Se lo demostraré. Cuando detuvo el coche. Usted bajó a la carretera, ¿no es así? No. ¿Cómo? Creí que estaba tan borracho que no recordaba nada. Esta es la segunda vez que recuerde a usted algo en los últimos minutos, Chambers. Me asombra. Quería decir que no recuerdo. Pero bajó. Escuche. Escuche la declaración que tengo aquí. Cuando nos cruzamos con el coche, vi a una mujer sentada al volante y con ella un hombre que se reía a carcajadas, mientras otro hombre vomitaba en la carretera detrás del coche. Ese hombre que vomitaba era usted. Lo que demuestra que bajó del coche. Fue en ese momento cuando ella golpeó a Papadakis con la botella. Cuando usted volvió no se dio cuenta de nada porque estaba borracho como una cuba. Y Papadakis, Papadakis ya estaba muerto. Muerto. Usted se recostó en el respaldo del asiento y se quedó dormido. Ella puso el coche en segunda, lo siguió alimentando sin parar un segundo con el acelerador de mano y en cuanto pisó suelo firme, lanzó el coche al precipicio. Eso no es una prueba. Sí, sí, sí lo es. Ese testigo Wright dice que el coche iba dando tumbo para arranco abajo cuando él tomó la última curva de la carretera, pero que la mujer estaba arriba, en la cuneta, haciendo señales de su corno. Tal vez saltó. Sí, saltó. Es muy extraño que cogiera el bolso, ¿verdad? Chambers, Chambers, ¿cree usted que una mujer puede conducir un coche con el bolso en la mano? Si salta del coche, ¿cree que tiene tiempo para recoger el bolso? Por supuesto que no, Chambers. Eso no es posible. No es humanamente posible saltar de un coche cerrado que va dando tumbos por un precipicio. Lo que pasa es que la mujer no estaba ya en el coche cuando se despeñó. Creo que he probado perfectamente lo que dije. ¿No le parece? No sé, no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Va a firmar la acusación o no? No. Escúcheme, Chambers, escúcheme. Concéntrese en lo que voy a decirle. No fue una casualidad que el coche cayera al precipicio precisamente un segundo antes. Es que usted o ella tenían que salvarse. Y ella no estaba dispuesta a que fuese usted. Déjeme tranquilo. No sé de qué me está hablando. Y oiga, oiga, oiga esto otro. Sigue siendo una cuestión entre usted o ella. Si usted, como me ha asegurado varias veces, es inocente del crimen, será mejor que firme esta acusación. Porque si no la firma, entonces ya sé a qué atenerme. Lo mismo ocurrirá con el jurado y con el juez. Me miró fijamente unos segundos y luego salió. Para regresar poco después con otro individuo. Este se sentó y rellenó un formulario con una estilográfica. Cuando hubo terminado, Sackett me lo acercó. Firme, Chambers. Aquí. Firme. Firme. Me sudaba tanto la mano que el tipo que había traído el fiscal tuvo que secar el papel. Cuando el fiscal se retiró, el policía volvió a la habitación y me propuso echar una partida de cartas. Jugamos unas manos, pero no podía. No podía concentrarme en el juego. Para justificarme, le dije que me ponía nervioso tener que manejar las cartas con una sola mano. Así que dejamos de jugar. Parece que el fiscal lo tiene atrapado, ¿no? Un poco. Es un verdadero león. Nadie consigue escapársele. Tiene toda la pinta de un predicador religioso lleno de amor a la humanidad, pero la verdad es que tiene un corazón de piedra. Tiene razón. De piedra. En esta ciudad solo hay un tipo que le gana siempre. ¿Sí? Se llama Katz. ¿No oye usted hablar de él? Sí, sí, claro. Es amigo mío. Vale la pena tener amigos así. Escuche una cosa, Chambers. Usted, por ahora, no tiene que buscar abogado. Todavía no ha sido acusado oficialmente y hasta que eso ocurra no pueden nombrar a uno. Pueden tenerlo hasta 48 horas incomunicado, lo que quiere decir que no le permitirán ver a nadie del exterior. Pero, si se presenta aquí por su cuenta, no pueden pedirlo que lo vea. ¿Comprende? No sería difícil que Katz le hiciera una visita si yo le encontrase por casualidad y hablase con él. Eso quiere decir que va a comisión, ¿no? No, no. Eso significa solamente que Katz es un buen amigo mío. Aunque, claro, si no me diese comisión, no sería un buen amigo. ¿Verdad, Chambers? Es un gran tipo. Es el único en esta ciudad capaz de pegársela al fiscal Sackett. Muy bien, muy bien. Acepto. Y cuanto antes, mejor. Enseguida vuelvo. Salió un rato y cuando volvió, me guiñó un ojo. En efecto, poco después llamaron a la puerta y entró Katz. Era un hombre pequeñito, de unos 40 años de edad, rostro apergaminado y bigotito negro. Lo primero que hizo al entrar fue sacarse de un bolsillo una bolsita de tabaco Bull Durham y un librillo de papel de fumar y se lió lentamente un cigarrillo. Cuando lo encendió, dejó que se quemara hasta la mitad por una punta y luego no volvió a ocuparse de él. El cigarrillo se quedó allí, colgando en la comisura de sus labios. Si estaba encendido o apagado o si Katz estaba dormido o despierto, nunca pude saberlo. Estaba sentado con los ojos semicerrados, una pierna echada sobre el brazo del sillón y el sombrero en la nuca. Podría pensarse que era un espectáculo deprimente para un tipo en mi situación que no lo era. Tal vez estuviese dormido, pero aún así daba la impresión de saber más que muchos hombres despiertos. Al mirarlo, al mirarlo, sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Parecía como si por fin las nubes se disipasen y empezase a brillar el sol. El policía lo miraba mientras encendía el cigarrillo como si fuera Cadón ejecutando el triple salto mortal. No tenía ninguna gana de salir de la habitación, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Cuando nos quedamos solos, Katz me hizo un gesto con la mano indicándome que empezase a hablar. Le conté lo del accidente, que el fiscal Sackett trataba de inculparnos de haber asesinado al griego para cobrar el seguro y que me había obligado a firmar la acusación en la que decía que Cora, que Cora, había intentado asesinarme, a mí también. Katz se limitó a escuchar sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó sin decir nada unos minutos. Por fin se levantó. No cabe duda de que Sackett le tiene bien agarrado. No debí firmar ese papel. No creo que, no creo que ella intentara hacer eso, pero me confundió. Me puso nervioso y ahora no sé qué demonios hacer. No debió firmar ese papel bajo ningún concepto. Señor Katz, ¿quiere hacerme un favor? Puedo ir a verla y decirle que iré a verla y le diré todo lo que le conviene saber. En cuanto a lo demás, yo soy quien llevará este asunto. Y eso quiere decir que lo llevaré yo, ¿estamos? Sí, señor. Estaré con usted cuando comparezca. Si no estoy yo, estará alguien designado por mí. Ese maldito fiscal le ha convertido a usted en creyente al conseguir que firmase la acusación. Y tal vez no me sea posible representarlos a los dos, pero de todas maneras el asunto queda en mis manos. Una vez más, insisto en que eso significa que haga lo que haga, yo soy quien lleve el asunto. Perfectamente, señor Katz. Hasta la vista. Aquella noche me volvieron a colocar en una camilla y me llevaron ante el juez para iniciar el proceso. Era un tribunal sin jurado. La sala no tenía un estrado para los miembros del jurado ni lugar destinado a los testigos. El juez estaba sentado en una tarima. A su lado había varios agentes de policía y frente a él una larga mesa que atravesaba toda la habitación. Quien tuviera algo que comunicarle al juez apoyaba la barbilla en la mesa y lo hacía. Había bastante gente en el salón y los fotógrafos de la prensa me sacaban fotografías. Por el incesante murmullo era fácil comprender que iba a ocurrir algo importante. Tendido en la camilla no me era posible ver gran cosa, pero por un instante vi a Cora a Cora sentada en la primera fila con Katz y al fiscal Sackett el fiscal allí que hablaba con unos individuos en un extremo de la sala. Los policías me trasladaron frente a la mesa colocando la camilla sobre otras dos pequeñas mesas que habían puesto allí a tal fin. Apenas me habían cubierto con unas mantas cuando dictaron sentencia en el caso de una mujer chica. Un agente empezó a batir palmas para imponer silencio. Mientras lo hacía un joven a quien no había visto en mi vida se inclinó hacia mí. Me dijo que se llamaba White y que Katz le había encomendado que me representase. La sentí con la cabeza pero él volvió a decirme en voz baja que Katz le había enviado. El policía se irritó y batió palmas con más fuerza. ¡Cora papadakis! Cora se levantó y Katz la acompañó a la tarima del juez. Casi me rozó al pasar. Me pareció extraño percibir su olor. Percibir su olor el mismo olor que siempre me había enloquecido en aquella situación. Tenía mejor aspecto que el día anterior. Se había puesto otra blusa que le quedaba muy bien y llevaba el traje cepillado y planchado. Tenía los zapatos limpios. El ojo aún estaba moratado pero la hinchazón había desaparecido. Otras personas se acercaron a la tarima al mismo tiempo que ella y cuando se hubieron colocado en fila el policía les ordenó que levantasen la mano derecha y empezó a farfullar algo acerca de la verdad toda la verdad y nada más que la verdad. A media frase se detuvo para comprobar si yo había levantado la mano derecha. No lo había hecho pero la levanté enseguida. Entonces volvió a farfullar toda la letanía que nosotros fuimos repitiendo después. El juez se quitó las gafas y anunció a Cora que estaba acusada de haber acabado con la vida de Nick Papadakis y de intento de asesinato contra la persona de Frank Chambers. Le dijo que podía formular una declaración si quería pero la previno de que cualquier cosa que dijese podría ser utilizada en su contra. Añadió que la acusada tenía derecho a ser representada por un abogado que se le concedió un plazo de ocho días para alegar y que la corte escucharía su alegato en cualquier momento durante dicho periodo. La parrafada fue larga y en su transcurso se oyeron varias toses en el salón. Después habló Sackett el fiscal. Dijo lo que iba a probar. Fue más o menos lo mismo que me había contado por la mañana en el hospital solo que en un tono más solemne y engolado. Cuando terminó de hablar empezó a citar a sus testigos. Primeramente compareció el médico de la ambulancia que informó de cuándo había muerto el griego y dónde. A continuación fue citado el forense que había hecho la autopsia al cadáver. Después le fue tomada la declaración al secretario del investigador judicial que identificó las pruebas de la investigación y las dejó en poder del juez. Finalmente comparecieron otros dos individuos que no puedo recordar lo que dijeron. Cuando terminaron las declaraciones todo lo que se había conseguido probar era que el griego estaba muerto. Y como yo ya sabía eso no presté demasiada atención. Katz no hizo ni una sola pregunta a ninguno de los testigos. Cada vez que el juez le miraba él hacía un movimiento con la mano y el juez ordenaba que retirasen al testigo. Una vez que tuvieron al griego lo suficientemente muerto para su gusto el fiscal Sacket volvió a tomar la palabra pero esta vez la cosa iba en serio. Llamó a un tipo que según informó al juez representaba la compañía de seguros contra accidentes de los estados del pacífico. El hombre declaró que el griego había pagado una póliza cinco días antes de su muerte. Explicó que cubría aquel seguro y dijo que el griego recibiría 25 dólares durante 52 semanas si se ponía enfermo. La misma cantidad y por igual periodo de tiempo sí resultaba herido en un accidente que le impidiese trabajar. Que la compañía le entregaría 5.000 dólares sí perdió un miembro y 10.000 si perdía dos. Pero que si perecía en un accidente su viuda recibiría 10.000 dólares que ascenderían a 20.000 si el accidente ocurría en un tren. En este punto parecía ya que el representante estuviera haciendo publicidad de su producto y el juez con un gesto de impaciencia levantó la mano. Tengo todos los seguros que necesito. Si oí un coro de risas y hasta yo me reí. Hay que ver lo chistoso que había estado. ¿Sabes qué? Dice unas cuantas preguntas más y el juez se volvió para mirar a Katz. El abogado meditó unos segundos y cuando por fin se dirigió al agente de seguros lo hizo en voz baja y clara como si quisiese asegurarse de que oiría perfectamente cada una de sus palabras. ¿Usted es parte interesada en este proceso? En cierto sentido lo soy señor Katz. Usted pretende evitar el pago de la indemnización basándose en que se trata de un criminal ¿verdad? En efecto así es. ¿Y cree usted realmente que se ha cometido un crimen? ¿Que esta mujer ha matado a su esposo para cobrar el importe de la póliza y que también trató de dar muerte a este hombre o lo puso deliberadamente en una situación de peligro que pudo haberle causado la muerte? Todo ello como parte de un plan para obtener una indemnización. El otro es vos una sonrisa y meditó unos instantes como si quisiese también asegurarse de que el abogado entendería todas y cada una de sus palabras. En respecto a su pregunta señor Katz le diré que he tenido que solucionar miles de casos parecidos casos de fraude que llegan a mi despacho todos los días y creo que puedo decir comprobada eficacia que posee una experiencia poco común en esta clase de investigaciones. He de reconocer que jamás he visto un caso más claro que este en todos mis años de trabajo para la compañía que represento y otras. No solamente creo que se ha cometido un crimen señor Katz la verdad es que lo sé. ¡Ja! Eso es todo señoría. Declaro a mi representante culpable de ambos cargos. Si hubiesen soltado una bomba en la sala no podría haber causado una conmoción mayor. Si hubiesen soltado una bomba en la sala no podría haber causado una conmoción mayor. Los reporteros de los diarios salieron corriendo como galgos y los fotógrafos se aproximaron rápidamente a la tarima para tomar sus instantáneas. Unos y otros chocaban chocaban entre sí hasta que el juez se irritó y empezó a golpear en la mesa. ¡Orden! 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 El juez se irritó y empezó a golpear en la mesa para restablecer el orden. Parecía que Sackett hubiese recibido un tiro y por todas partes oía un zumbido como si de repente me hubiesen acercado una caracola al oído. Yo seguí intentando ver el rostro de Cora pero lo único que podía divisar era la comisura de sus labios que se contraían nerviosamente como si le estuviesen pinchando con una aguja cada minuto. Salí de mi ensimismamiento cuando dos hombres siguieron con mi camilla al joven White que abandonaba la sala. Atravesamos un par de grandes salas y llegamos a una habitación en la que había tres o cuatro policías. White dijo algo de Katz y los agentes se retiraron. pusieron mi camilla en una mesa y los que me habían llevado se retiraron también. White se estuvo paseando por la habitación hasta que se abrió una puerta y apareció Cora acompañada por la celadora de la prisión. White y la celadora se fueron. Se cerró la puerta y nos quedamos solos. Cora 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 andaba de un lado a otro sin mirarme y seguía contrayendo la boca como antes. Todavía no sabía qué decir hasta que de repente se me ocurrió algo. Nos han tomado el pelo Cora no me contestó sencillamente siguió andando de un lado a otro. Katz el tipo ese no es más que un espía de la policía me lo recomendó uno de los agentes yo creí que se trataba de un tipo decente pero no ha tomado el pelo. No Frank no nos han tomado el pelo digo que sí yo debí haber sospechado cuando ese agente me habló también de él pero no caí creí que era un tipo decente a mí sí que me han tomado el pelo pero a ti no a mí también ese tipo me engañó totalmente ahora lo comprendo todo comprendo por qué era yo quien tenía que conducir y comprendo también por qué era yo la otra vez quien tenía que aceptarle el golpe sí, sí no hay duda me enamoré de ti porque eras un hombre listo y ahora descubro que eres listo de verdad ¿no te parece gracioso? te enamoras de un hombre porque es listo y después compruebas que se pasa de listo contigo ¿qué quieres decir Cora? me habéis tomado el pelo vaya si me lo habéis tomado tú y ese canalla de abogado lo dejasteis todo perfectamente atado incluso que yo pareciese como culpable de querer asesinarte así no podrían sospechar de que tú habías tenido algo que ver en el asunto tú tú y el abogado me declarasteis culpable de modo que tú estás libre de toda culpa no hay duda de que he sido una perfecta idiota Frank pero no tanto como tú crees escúchame Frank Chambers cuando yo haya salido de este lío vas a ver lo listo que eres a veces una persona puede pasarse de lista ¿sabes? demasiado lista intenté hablar pero fue inútil cuando ella había llegado a un estado tal que sus labios habían palidecido bajo el rug se abrió la puerta y entró Katz traté de avanzarme a su cuello pero no me fue posible moverme me habían sujetado firmemente con correas de modo que no podía hacer movimiento alguno salga de aquí espía salga de aquí así que usted era quien iba a llevar el asunto ya lo creo ya lo creo que lo ha llevado pero ahora lo he desenmascarado y ya sé a que atenerme ¿me oye? salga de aquí anda salga de aquí caramba señor Chambers ¿qué le pasa? cualquiera hubiera creído al verle que era un bondadoso sacerdote consolando a un niño al que le habían quitado un caramelo ¿se puede saber qué le pasa? claro que estoy manejando el asunto se lo dije desde el primer momento tiene usted razón pero pero que Dios le libre se lleva a ponerle las manos encima el abogado miró a Cora como si no entendiese nada y creyese que ella podía aclararle el misterio Cora se le acercó este hombre este hombre y usted se han confabulado en mi contra para que él salga libre y yo cargue con toda la culpa pero quiero decirle una cosa él es tan culpable como yo y no va a salirse con la suya tan fácilmente voy a confesarlo todo voy a confesarlo todo y ahora mismo Katz la miró y movió melancólicamente la cabeza nunca había visto una mirada tan extraña en los ojos de un hombre querida señora dijo por fin en su caso yo no haría eso si usted me permite que yo siga llevando este asunto usted ya lo ha llevado hasta ahora en adelante voy a hacerlo yo Katz se levantó se encogió de hombros y salió apenas desapareció entró un individuo de pies enormes y cuello de toro con una máquina portátil de escribir la dejó en una silla encima de un par de libros se sentó frente a ella y miró a Cora el señor Katz me ha dicho que desea formular una declaración estoy a sus órdenes tenía una vocecilla chillona y sonreía cuando hablaba es cierto una declaración Cora empezó a hablar espasmódicamente atropelladamente conforme las palabras salían de sus labios el individuo las iba transcribiendo con la máquina lo confesó todo todo se remontó al principio contó como contó como me había conocido como empezamos a andar juntos y como intentamos matar al griego una vez pero fracasamos mientras mientras hablaba un agente de policía asomó la cabeza un par de veces por la puerta pero el hombre de la máquina le hizo un ademán con la mano unos segundos solamente cuando hubo terminado Cora añadió que no sabía nada del seguro de su marido y que no lo habíamos hecho por dinero sino para deshacernos de él eso es todo dijo por fin el hombre juntó las hojas y ella firmó donde él le indicó después puso sus iniciales en todas sacó un tapón y mojó en la almohadilla el pulgar de la mano derecha de Cora que aplicó después junto a la firma finalmente guardó los papeles cerró la máquina y se fue Cora se acercó a la puerta y llamó a la celadora cuando quiera ya terminado la celadora se la llevó después entraron los camilleros y me trasladaron a mí iban a paso ligero pero en el pasillo tuvieron que detenerse a causa de la muchetumbre que quería ver a Cora ella estaba frente a los ascensores con la celadora esperando que la llevaran a su celda en el último piso del juzgado por fin los camilleros pudieron avanzar pero la manta que me cubría habría resbalado y arrastraba por el suelo Cora la recogió me tapó y se volvió rápidamente